Asistente de voz activado, inicio En directo, en directo, en directo, en directo, en directo, en directo, alerta, un momento Aides y tu pelive 400, imagen, omlet, arcade, ver, bot, un momento Imagen, omlet, arcade, ima Bebe The B E 6 y 6 y 7 que 660 y 7 y le gustó el momento en la lista 77 elementos elementos 46 por ciento multimedia 2020 volumen del primer elemento vista vertical omelette arcadé imagen que tal cuadro de edición elementos visible juego momento capturado cuadro de edición fuera de la lista qué tal cursó al final español después de español visible el final y elementos visibles 1 a 4 de 12 español es la mayúscula en el máster tiene máster retroceso fuera de la lista tiene máster pulsa tiene máster pulsar expandir texto predictivo tiene máster pulsar dos veces es para que tiene máster editando tecla se eliminó espacio tiene máster pulsar dos veces para el retroceso se eliminó espacio elemento visible uno de uno tiene máster pulsar introducir español 6 y 6 y 7 g 660 y 7 y top fan la venta tiene máster este x5 sin etiquetar botón editando qué tal cuadro de edición pulsar dos veces y mantener pulsado para hacer un pulsado largo sin etiquetando sin etiquetar reproducir sin etiquetar 23 y 3 23 y 23 23 y 13 23 23 y 3 editando notificación notificación de movicent grabación en curso notificación se vende ligero teclado oculto sin etiquetar elementos visibles 1 a 16 de 86 sin etiquetar pantalla de notificación notificación de movicent grabación en curso notificación de omelette configuración rápida pantalla de noticia pantalla de notificaciones omelette arcade elementos visibles 73 a 86 de 86 primer elemento gris barra inferior gris barra inferior iniciar vista horizontal primer elemento pantalla de notificación de imagen elementos visibles 6 y 6 y 7 sin etiquetar qué tal curso español expandir la barra de herramientas final elementos visibles 82 a 87 de 87 iniciar 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 6 y 6 y 7 g 660 y 7 y g le gustó el momento en la lista 87 elementos que tal cuadro de edición fuera de la lista sin etiquetar sin etiquetar botón editando qué tal cuadro de edición pulsar dos veces y mantener pulsado editando qué tal cuadro de edición inicio botón teclado oculto pantalla de ventana emergente ventana emergente elementos visibles 1 a 3 de 3 pantalla de inicio inicio de guanui primer elemento buscar pantalla de inicio pantalla de inicio pantalla de inicio cambio al modo edición de pantalla de inicio 6 y 29 pantalla de inicio cambio al modo edición de pantalla de inicio Pantalla de inicio, página 6 y 40 y 4 Primer elemento Calendario Acciones personalizadas Cambió al modo edición de pantalla de inicio, página 0 de 3 Widgets, botón Pulsar atrás Pantalla de inicio, página 1 de 4 Página predeterminada Barra de navegación Elementos visibles 1 a 2 de 2 Apagar, botón Primer elemento Fila 0, columna 1 Reiniciar, botón Último elemento Fila 0, columna 2 Atrás 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 Botón Último elemento Buscar Galaxy Essentials Pantalla Inicio de OneWay Add Start Proce Tus clips Botón Start Process Grabar película Grabar película Grabar película Capturar foto Capturar foto Seleccionar película Seleccionar película Escoge una foto Escoge una foto Primer elemento Asistente de voz Desactivado